qué tal amigos de asesinos ramónicas estamos en un episodio especial vamos a hablar también de la marca jackson una marca de guitarras eléctricas muy relacionadas con el género del metal el modelo introductorio el modelo más barato y vamos a escuchar a ver qué tal suena a ver si vale la pena comprar esta barata vamos a abrirla ante ustedes para que podamos apreciar su interior y después platicamos un poco más sobre este modelo pues aquí está amigos es una guitarra jackson js 11 linky y quiero confesarles que siempre había querido tener este modelo de guitarra y nunca lo había tenido porque normalmente estas guitarras son relativamente caras y están asociadas con el heavy metal un género que a pesar que me gusta no es mi género favorito pero bueno vamos a apreciar esta guitarra en todo su esplendor el color está muy bonito las pastillas que tiene son pastillas originales de la marca jackson pueden ustedes apreciar que el hardware es decir las piezas metálicas que conforman los cerrajes como le llamamos en español de la guitarra son de color negro muy bonitos combinan bien con el negro de fondo que tiene la cabeza la cabeza o el headset o el head es ésta vean ustedes también que los hardware que tienen en la parte de atrás también son negros y también tienen la marca jackson bueno amigos pues ya estamos conectados con la guitarra afinada hay que considerar que la guitarra está saliendo de la caja tiene hasta su etiqueta aquí colgada y no le hemos hecho ajustes necesarios como la altura del puente la tensión de las cuerdas y una serie de cosas que se recomienda pero vamos a escuchar cómo suena tal cual en la primera posición sonido limpio sin efectos vamos a escuchar cómo suena tal cual vamos a escuchar cómo suena tal cual vamos a escuchar vamos con la segunda posición vamos con la segunda posición y Gracias por ver el video. Vamos con la tercera posición. Es normal que desafine un poco porque la estamos sacando de la caja. Lo primero que les comento es que la configuración del brazo es muy cómodo. Es un brazo delgado. Es un brazo que está bien pulido por aquí atrás. A pesar de que son anchos los trastes, se le llaman jumbo frets, no lo siento tan grande. Y se puede tocar muy bien. Primera posición. Segunda posición. Tercera posición. Bueno, pues ya tenemos la guitarra conectada. Estoy grabando con GarageBand y con un preset que se llama Classic Drive. Es un preset que tiene mucha distorsión y la verdad que va a cambiar mucho el sonido de la guitarra. Pero quiero que escuchen la potencia y mejor dicho la calidad que tiene cada una de las pastillas en cada una de las tres configuraciones. Primera posición. Segunda posición. Tercera posición que es la mejor para tocar con este tipo de distors. Tercera posición.